¿Qué es el plan de fortalecimiento institucional? Comenzamos con la etapa de implementación del plan de fortalecimiento institucional. Lo que significa que es una consultora que ha sido contratada hace unos meses, que elaboró primero un diagnóstico y después un plan que fue elevado al BID y tras la aprobación del BID comenzó la implementación de ese plan. Ese plan va a requerir ahora tres o cuatro viajes de la consultora, va a terminar aproximadamente en julio y consta de aplicar unos manuales que fueron elaborados, uno para gestión municipal que tiene que ver con todo lo que hace al funcionamiento Girsu, pero desde la gestión, y otro que es el de buenas prácticas que es para manejar el centro ambiental. Centro ambiental que sabemos que está en su etapa final de construcción, que incluye una planta de separación, un relleno sanitario y el cierre de los basurales básicamente, aparte de básculas y otras cosas que lleva, pero ya está en su última etapa, dentro de aproximadamente dos meses va a estar finalizado y ahora está la consultora haciendo este fortalecimiento institucional para los municipios. Todo nuevo esto, herramientas que se brindan, que no hay experiencia en esto o cómo se dio en otros lugares. Sí, hay experiencia. Esto es una iniciativa de la Nación de hace ya unos cuantos años que a través de un préstamo BID se hacen estas obras en distintos municipios que así lo requieran. Es decir, muchos municipios fueron inscribiéndose ahí a lo largo de los años y en base a los méritos, es decir, a las dificultades en realidad de cada municipio que el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente, que son los dos ministerios que manejan este préstamo BID, fueron viendo. Entonces se hizo una especie de orden de mérito y Villa Carlos Paz fue incluido dentro de esa lista. Hay otras experiencias en otros lados, por supuesto que se hicieron antes. En La Rioja ya hay dos experiencias, se han hecho en el sur también, se ha hecho en Puerto Iguazú, es decir, no es Villa Carlos Paz el primero que se hace, pero bueno, sí estamos finalizando esas obras. ¿Cuesta la adecuación a este nuevo proceso? Sí, la adecuación es muy difícil porque tenga en cuenta usted que requiere un cambio bastante importante, no solamente en la gestión, sino en la comunidad en general. Es decir, acá esto responde a un problema mundial, no solamente de la Argentina ni de Villa Carlos Paz, que es el tema de los residuos. Los residuos son cada vez más un problema por la cantidad que se genera. Imaginémonos que cada uno de nosotros está generando entre 1 y 2 kilos todos los días de residuos, lo cual no está mal, no es un delito ni nada, pero simplemente al aumentar la población mundial, los residuos van siendo cada vez un problema ambiental cada vez mayor. Entonces, hay diversas maneras que se han ideado, que se aplican a nivel mundial para solucionar este problema. Uno de ellos es esto de hacer rellenos sanitarios, separar lo que se pueda, reusar, reciclar y por supuesto reducir en la medida en que podamos individualmente lo que generamos. Ahora, para esto sí hace falta lo que decimos fortalecimiento, por un lado a los municipios, pero también a toda la población, para concientizar y para explicar que tenemos que tratar de reducir y lo que generamos reciclarlo o reutilizarlo, en la medida en que se pueda. En ese sentido, ¿cómo van a continuar? Teniendo en cuenta que me imagino que se debe capacitar a toda la sociedad. Sí, bueno, todo el programa Girsu para Villa Carlos Paz, como para los otros municipios, incluye no solo las obras, sino estos fortalecimientos que estamos diciendo. Son dos contratos diferentes. El fortalecimiento institucional es el que estamos ahora aplicando, que comenzó ya hace unos meses y estamos en la etapa de implementación, como les explicaba. Y dentro de dos semanas o un mes, todavía no tenemos la fecha exacta, va a comenzar la nueva contratación con otra consultora, que va a ser el fortalecimiento socioambiental y concientización. Es una frase un poco larga del contrato este, pero es una consultoría que va a trabajar durante 10 meses acá, van a venir unas cuantas veces, y van a trabajar con la comunidad y también con los docentes. ¿Qué va a pasar con la basura? Con la basura que se fue acumulando durante décadas. ¿Tiene algún tratamiento especial o no? En este caso, el basural. Claro, parte de las obras en el centro ambiental son el cierre del basural. El cierre del basural es la clausura del basural. Es decir, no se sacan los residuos de ahí. Se tapan, se hace un venteo y se deja que la naturaleza actúe porque es un lugar que ya está impactado. ¿Se degrada esa basura? Sí, va degradando en la medida en que la naturaleza lo vaya disponiendo. Ya no hay... Es decir, sería muy pero muy caro sacarla de ahí y llevar a otro lado. Es una tarea que en general no se puede hacer por los costos. Pero sí lo que se hace es la clausura. Y se habilita un reseno sanitario. Usted sabe que la diferencia entre un basural y un reseno sanitario básicamente es que el reseno sanitario tiene una membrana. Primero se pone un piso bastante impermeable de bentonita y sobre eso va una membrana de un centímetro y medio de espesor que impide... Es como la membrana que se pone en las terrazas, pero mucho más gruesa, de las casas. Entonces eso impide que infiltre el líquido elixiviado que es el que contamina. Paralelamente, todos los días se debe hacer un tratamiento de cobertura que impida o que disminuya en la mayor medida posible la contaminación del aire por los gases que se... ¿Cómo respondieron los vecinos en este primer encuentro? Bueno, el taller que se realizó durante el día de ayer, que es el primero de la implementación, no fue con vecinos, sino que fue con funcionarios. Estuvimos trabajando con funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz y son ocho comunas de alrededor que también forman parte de este proyecto. Porque todavía no se empezó a trabajar con los vecinos, eso es lo que viene después.